Ya sé que tu barrio está abandonado, ya sé que no tienes agua, que conduces por carretera sin asfaltar, que en tu calle no hay acera y que cuando has ido al ayuntamiento tu cita tarda más de dos meses. Pero las cosas por sí solo no cambian, las cambiamos nosotros y el próximo 26 de mayo es el momento de cambiar. Apuesta por otro puerto rosario, uno en que tu familia y tú sean el centro de nuestras políticas, uno en el que te sientas orgulloso de vivir aquí y recuperemos la ilusión por puerto. Fernando Enseñad, candidato al Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Radio Sintonía. Especial Elecciones 2019. Santiago Travieso. Un acto en el camino y tras nuestro recorrido por este municipio a través de la visión de diferentes candidatos y a su vez de distintos partidos políticos. Vamos de alguna manera recogiendo el parecer las propuestas para este próximo domingo tener la libertad absoluta para elegir aquel que nos convenza, aquel candidato que nos convenza. Aquí no hay siglas, aquí hay personas aunque les desparten siglas detrás. En este caso elegimos a quienes creamos conveniente para encabezar una lista, que encabezo una lista para ser el alcalde de nuestro municipio, ahí donde vivamos, para el cabildo insular de Fuerteventura elegir, bueno pues, quienes conformarán en su grupo, que a su vez serán los que elijan al presidente del cabildo insular de Fuerteventura o la presidenta. Y en este caso también hablamos del Parlamento de Canarias en dos versiones totalmente distintas. La lista insular, que aumenta en un diputado y al número de ocho, y la lista autonómica, que lleva nueve candidatos cuyo voto vale exactamente igual en el Hierro, La Gomera, que en Tiscamanita. Por tanto, tenemos cuatro citas más una especial cada cinco años. Hablamos de la lista a las europeas. Elegimos a nuestros representantes por cinco años en un momento crítico para Europa y en un momento crítico para las singularidades de Canarias. Por tanto, tenemos una cita importante en la que no podemos faltar. Es una cita, es una fiesta de la democracia. Yo el próximo domingo, día 26, voy a votar. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Quedarte en casa? Te estamos ofreciendo el máximo de opiniones por parte de los distintos candidatos, de las diferentes opciones políticas a las distintas instituciones. Y en este caso hablamos del cabildo insular de Fuerteventura. Lo hacemos desde la visión de Claudio Gutiérrez, candidato a cabeza de lista por el Partido Popular. Él ha sido concejal, ha sido consejero, ha sido en este caso senador por la isla de Fuerteventura hasta esta misma legislatura pasada. Y en este caso, bueno, ya venía siendo también consejero de esa misma institución, cabildo insular de Fuerteventura. Pero en esta ocasión, encabeza esa lista por el Partido Popular en la isla de Fuerteventura. Claudio Gutiérrez, buenos días. Hola, buenos días, Santiago. ¿Qué tal estamos? Pues bien, con un poquito de envidia porque te veo mejor cara que a mí. Se ve que yo estoy más estresado y tú estás más relajado. Parece que estás disfrutando mucho más en ver cómo nosotros nos afanamos en intentar convencer al ciudadano. Pero bien, bien, con ganas e ilusión. A mí es que sabes que me gusta. Ya lo sé, ya lo sé. Sabes que me gusta no verlo a ustedes afanados. Me gusta vivir el tema de la política porque decide muchas cosas. Oye, y decide tantas cosas que tienen que ver con todo, con toda nuestra vida. Porque hay gente que piensa que la política no va con ella, que no es político, que la política no tiene que ver con su vida. Y sin embargo, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, vamos, mientras dormimos, hay servicios que funcionan gracias a que están ordenados y hay unas políticas de funcionamiento para todos sus servicios, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que la política es más importante de lo que pensamos, ¿no? Y yo te doy ahora tu mensaje del 26 de mayo, todavía también esta mañana diciendo el mensaje de que hay que ir a votar. Y yo creo que es importante, ¿no? Porque la gente muchas veces, bueno, tiene hartazgo de la política por muchísimos temas, por mala gestión, por corrupción, por inictitud de los que estemos en política. Pero yo creo que como se cambian todas esas cosas es yendo a votar, ¿no? Y hay mucha gente que dice, bueno, pues yo no voy a votar, yo no voto, yo estoy harto de los políticos. Yo creo que tenemos que ejercer ese derecho que nos da. Estamos en la democracia, aquí salen heridos los que los majoreros, los canarios, los españoles queremos, y por lo tanto tenemos que hacer esa opción política, ¿no? Y estas elecciones son interesantes, apasionantes. Nos jugamos mucho en Fuerteventura en estas elecciones, nos jugamos muchísimo. Cada vez se va incorporando, a pesar de que la gente sigue a veces con apatía para votar, pero sin embargo muchos más partidos se están incorporando a las opciones políticas que tenemos para elegir o que tienen para elegir el 26 de mayo. Y como digo, una elección apasionante que yo afronto con mucha responsabilidad el Cabildo de Fuerteventura. Como bien comentas, llevo unos años en el Cabildo con responsabilidades de gobierno, responsabilidades de oposición, y como digo, intentando convencer en estos días a los ciudadanos de que ante la mala gestión que entendemos que ha hecho Coalición Canaria y el Partido Socialista, y lo que nos han hecho llegar a los ciudadanos de esa mala gestión, que ahora resumen en la peor legislatura que conocemos en el Cabildo, pues nos estamos presentando como la opción para revitalizar el Cabildo y poner en marcha del Cabildo de Fuerteventura, que es muy importante para los ayuntamientos y para los majoreros en general. Once listas, once listas se presentan, once partidos se presentan a estas elecciones al Cabildo y el Sur de Fuerteventura. Nunca en la historia de Fuerteventura han participado tantos partidos y además de gente de tantos partidos. Yo recuerdo, yo recuerdo creo cuando entré en política yo en el Cabildo 99-2003, si no recuerdo mal, estaba Coalición PP-PSOE e Independiente, creo que éramos esos cuatro partidos nada más, los que habíamos, ¿no? Hoy hay muchísimos más, con toda legitimidad, por supuesto, ¿no? Pero bueno, si te pones luego a no mirar las listas, pues bueno, resulta que estas listas, estos estaban en este partido, estos estaban en otros, estos habían estado en aquel, ¿no? Y yo creo que eso también ha devaluado un poco la política, ¿no? Que cada uno es libre de ir a la opción que quiera, ¿no? Yo siempre mantengo lo mismo. Yo he estado en este partido desde que empecé, este me ha dado el particular todo lo que he podido hacer y en este partido voy a estar hasta el día que me quiera yo o que no cuenten conmigo, por lo tanto, yo creo que también es un valor que aporto a esta candidatura del Cabildo. Bien, me imagino que a la hora de elaborar el programa de cara a unas elecciones, en cualquier sitio podrá ser difícil, en la isla de Forteturo no, porque en la isla de Forteturo hay tantas cosas y además de tanto tiempo que sin duda será fácil para ustedes elaborar, ya en algunas partes por la copia directamente, porque no se actualiza. Uno de los temas que está sobresaliendo en esta campaña es la situación del consorcio de asesoramiento de agua a Forteturo, y no sencillamente por algunas cosas que se habla, por alguna publicación que se hace, sino por la gestión, porque además en el municipio donde vives, vives en Villaverde, en el municipio de Oliva, bueno, hemos hablado con varios candidatos, la situación de Vallebrón, la situación de Cotillo, las Ares, el Roque, todo, y un montón de pagos más, hacia el sur exactamente igual, sin agua en los meses de verano. La situación que se viene denunciando por parte del personal del consorcio, un consorcio sin dirección técnica hace muchísimo tiempo. ¿Cómo se ve esa responsabilidad? Porque además, en este caso representa el Cabildo y toca la casualidad de que el consorcio, el Cabildo tiene el papel de ejecutor, es el que lleva la gestión, pero la propiedad, la responsabilidad la tiene los ayuntamientos. Es más complicado. Es un ente conjunto con el Cabildo los que tienen la responsabilidad del consorcio. ¿Qué puedo decir del consorcio que no hayamos dicho ya? O sobre todo, como acabas de comentar, que ya no hayan dicho los vecinos, ¿no? Lo del consorcio es increíble. Y yo mentiría, yo mentiría si yo en esta entrevista dijese que, como propaganda electoral, que yo el tema del consorcio lo voy a solucionar en dos meses. No, mentira. El que entre no lo soluciona ni en dos, ni en seis, ni a lo mejor ni en un año. Y simplemente, o básicamente, porque este grupo de gobierno, la única foto que nos ha hecho de interés, ha hecho muchas fotos de cosas triviales o de tercer nivel, la única foto que nos ha hecho es el presidente, el vicepresidente, el consejero responsable de agua y los demás, y los técnicos sentados en el consorcio haciendo un análisis, un diagnóstico de la situación del consorcio y tenerlo hecho para poner y empezar soluciones. Porque, Santiago, dinero ha habido, el presupuesto más importante del que ha habido, fondos FEDECAM, ¿no?, ayuntamientos, pero no se ha hecho ese trabajo. No se ha hecho ese trabajo, no sabemos la realidad, si son la conducción de redes, si es la potencia, si es la producción, si son los depósitos que están en muchos sitios. El caso es que no hay semana que nos falle el agua en Fuerteventura, pero no se ha hecho ese trabajo previo, previo de diagnosticar para empezar luego a trabajar, ¿no? Como bien comentaba, no ha habido un gerente, no ha habido una dirección. Y al final eso repercute también en el trabajador, que se ve desmotivado, que está arreglando una avería ante FIA y lo llaman, deja esa y vete a una que hay en la asomada, o váyanse a otro lado para hacer otra avería. El personal desmotivado, porque el Cabildo no ha afrontado ese problema del consorcio. Es que es el mayor problema que tenemos ahora mismo en la Fuerteventura. Nosotros pagamos a Endesa y la luz nos falla si acaso una vez al año. He contado a ocasiones y un par de horas. Lo del consorcio no. Por lo tanto, tenemos que diagnosticar qué le pasa al consorcio, qué problemática tiene y cuál es la solución. Pero yo lo resumo siempre en esta campaña en una frase. El consorcio tenía un catarro, se dejaron ir, cogió una gripe, se dejaron ir y ahora tiene una neumonía. A ver cómo solucionamos ese tema. Y dinero habido, fondos habidos, pero tenemos que saber qué tenemos que hacer. Renovar todas las conducciones, todas las tuberías, producción, más personal, más eficacia. Pero no se ha hecho absolutamente nada. Entonces, la corporación que entra ahora el 26 de mayo tendrá que hacer ese trabajo previo que no se ha hecho y luego empezar a cometer las soluciones. Pero ya digo, es una pena que no hayan hecho por lo menos, dejado hecho para la próxima población. Mira, esta es la problemática del consorcio. Tienen que empezar a actuar por aquí y por aquí. Es tanta la inversión que hay que hacer. Fondos tenemos, vienen del Estado, del FEDECAM, del propio Cabildo. Y entonces podríamos empezar a trabajar. Pero se ha dejado ir de la mano de Dios y ahora, como digo, tienen una neumonía que es complicada de curar. Otro de los grandes temas, que no cambia mucho de una legislatura a otra, es el plan el eje norte-sur de la isla de Fuerteventura. Bueno, una parte inacabada porque han dejado desconectados a la zona de Parque Grandez. Y bueno, pues ahora dicen que hay licitación, el tramo de Caldereta hasta el aeropuerto, sin planificación, todavía el tramo de ahí hacia abajo. Y bueno, pues en este caso, tú y yo no lo vamos a ver, me parece. Será complicado que nosotros lo veamos, ¿no? Era una gran promesa de Coalición Canaria y del Partido Socialista. Y aunque muchas veces se achaca a Coalición, en este caso el Partido Socialista, mucha más responsabilidad también porque su consejero y vicepresidente, don Blas Acosta, era el consejero de Ordenación del Territorio. No se han puesto de acuerdo, nos vendieron en las sedes de los partidos un modelo que querían hacer de PIOF. Pero resulta que al final, Coalición quiere un PIOF, el PSOE quiere otro PIOF y nos han puesto de acuerdo. Y el PIOF es fundamental para ver qué futuro, qué planeamiento o qué modelo de isla queremos ahora mismo. Y pasa simplemente, como comentaba, que hay sitios que no tenemos ni proyecto ni trazado. Porque no solamente porque no elaboremos el PIOF, sino porque ahí en su momento se encargó de hacer Fuerteventura, Isla de los Experimentos y Prohibición, y tenemos casi el 80% de zona CEPA en la Isla de Fuerteventura, zona especial de protección de aves. Entonces, mientras no tengamos ese modelo de PIOF, no sabemos dónde van a ir nuestro equipamiento, los sectores agrícolas, las conducciones, dónde sacaremos la central del charco y la pondremos, dónde haremos las pequeñas centrales para no depender de una sola central. Documento necesario para que luego los ayuntamientos también puedan saber atenerse a su planeamiento. Y luego también los inversores, saber si tienen seguridad jurídica para invertir en Fuerteventura o no. Es una herramienta tan necesaria que yo es que no entiendo cómo no ha habido ese consenso, ese intento de entendimiento por Fuerteventura. Yo que empecé en el Cabildo con personas, y lo digo en esta campaña, con personas como Ildefonso Chacón, apelo al espíritu de Ildefonso Chacón para llegar a consenso, para llegar a entendimiento por Fuerteventura. Pero es que en el Cabildo, Santiago, el despacho del presidente está aquí y el del vicepresidente a 10 metros. No hay entendimiento, no hay acercamiento, no hay reuniones. Ha sido una legislatura, unos por un lado y otros por otro. Así, ni sale adelante el consorcio, ni sale el Pios adelante. Y estamos atascados en Fuerteventura. Y, Santiago, vivimos del turismo. Tú lo has comentado muchísimas veces, te he oído en este medio, que se acercan tiempos complicados. Y si no tenemos regularizador y qué modelo de isla queremos, dónde puede ir un puerto deportivo, dónde puede ir un campo de golf, apostamos por más camas o por renovar lo que tenemos, es decir, tenemos que tener el modelo de isla, porque si no, se nos van yendo los tiempos, no avanzamos. Y mientras nosotros no avanzamos, lamentablemente, Tenerife o Gran Canaria avanzan y avanzan y nosotros nos quedamos a la cola y tendremos muchas dificultades para seguir manteniendo el nivel de entrada de turistas que tenemos y, sobre todo, el nivel de fidelidad, porque no tenemos los servicios necesarios que requiere el turista que nos visita. Claudio Gutiérrez, del Partido Popular, candidato a la presidencia del Cabildo de Insular de Fuerteventura, no es la primera legislatura ni la segunda que lleva en el Cabildo, lo acabas de decir, estaba desde la época el de Fondo Yacón Negrín, ¿quién pudiera contar con el de Fondo Yacón Negrín a estas alturas? Perdón, y el nivel que teníamos en esa ocasión, con gente como Eugenio Cabrera, Tomás Quesada, José Buena Herrera, y el de Fondo Yacón, es decir. Pero en este caso, estamos hablando del plan insular de la ordenación de la isla Fuerteventura, lo has mencionado hablando del eje Norte Sur. El plan insular de la ordenación de la isla Fuerteventura, ¿cómo se explica que la pasada legislatura acabara ya con la aprobación definitiva, salvo una sorbentar, lo que era la ley del suelo y alguna cosa más, se hiciera la distinta fase, se publicara, se resolviera estando Ornella Yacón del Partido Yacón al frente de esa área, gobernando con coalición cararia, y que ahora en esta legislatura en la que Ornella Yacón ya no está, que se hace cargo el partiducista en la persona de Blas Acosta, bueno pues diga Blas Acosta aquí la semana pasada que es culpa de coalición, coalición que es culpa de Blas Acosta, ¿cómo se puede explicar que un documento acabado se haya vuelto a reiniciar y ahora mismo no sabemos qué es lo que contiene? Santiago, porque no hay interés y no hay el espíritu del consenso y del entendimiento de mirar por Fuerteventura, de esa legislatura que yo hablo en el 99-2003, yo pongo un ejemplo de lo que era entendimiento y consenso, Independiente y de Fuerteventura Puso una enmienda de 150 millones de pesetas en su momento, que el grupo de gobierno, coalición PP, la apoyamos para infraestructuras deportivas, hicimos tres campos de césped con esa enmienda, en consenso, mejora de Fuerteventura, pero es que internamente Tomás Quesada era consejero de Hacienda y de Obras, y descubrió que en el Pol, programa operativo local que era para infraestructura, se podían apartar o caer acciones sociales, pues nos sentamos y descubrimos que podíamos sacar dinero para deporte, hicimos las tres escuelas náuticas que hay en Puerto Rosario, Gran Taraje y Morrojables, eso era consenso y mirar por Fuerteventura, ¿qué ha pasado en esta legislatura? Como aquí hay una caja que comentar, el PSOE quiere un PIOF, coalición quiere otro PIOF y no hay entendimiento, cuando tenemos que llegar a un acuerdo, todos tenemos que aflojar, todos tenemos que rebajar nuestras expectativas y luego contar con la oposición, con todos, porque el PIOF que está vigente, del año 97 puede ser, o 98, no recuerdo bien la fecha, fue de consenso por unanimidad, en esta legislatura no, y no puede ser, es decir, nosotros los políticos no podemos estar en un cabildo y no querer lo mejor para Fuerteventura, no querer lo mejor para mi opción política o para mi modelo de isla que yo quiero o que quiera el otro, y ese consenso es el que tiene que llegar, el que tiene que existir en el cabildo, porque si no, el ciudadano se despega de nosotros, no está motivado, nos critica porque realmente no estamos aportando a la isla lo que necesita y seguimos sin avanzar. Claro, pero ese documento, antes hablaba, fíjate que has mencionado dos temas, dos apartados sumamente importantes, has mencionado, bueno, hablaste del POR, fíjate, ahora hablamos del FEDECAN, aquello era, el POR era un invento del cabildo conjuntamente con los ayuntamientos para dinamizar y orientar inversiones, pero has hablado de, en este caso, estamos hablando del plan insular de la isla de Fuerteventura, antes mencionaba un modelo de isla, pero ya sé a dónde vamos si no sabemos, no tenemos un documento que lo verifique, hablas de la aprobación del que está vigente y fue por consenso, sí, pero no de las fuerzas políticas del cabildo, del cabildo y de todos los ayuntamientos de la isla de Fuerteventura. Y de los sectores, y de los sectores ahí implicados, es que eso es lo que necesita Fuerteventura y eso es lo que nos estamos teniendo en esta isla, ¿no? Y por lo tanto, yo es que no entiendo, yo es que si me presento a las elecciones y tengo algo tan importante como el POR, es que yo me siento a las horas que haga falta con mis socios de gobierno y vamos a sacar adelante ese documento, rebajando, como digo cada uno, pero nuestra literatura, bueno, ha sido, el POR lo que ha motivado es que por fin se reúna la mesa de seguimiento del pacto para debatir, que si me voy, que si no me voy, que si abandona el pacto y demás. Es decir, yo no entiendo cómo esta isla no tiene ese modelo de POR sacado adelante y eso se ve luego reflejado en los núcleos turísticos y demás que no sabemos hacia dónde vamos y hacia dónde queremos, ¿no? Y como digo, se acercan momentos complicados Santiago y Fuerteventura tiene que estar brillante a la altura de lo que necesita el visitante para que vuelva, porque si eso añadimos, lo que no vamos a volver a repetir, el cierre de la carretera, la restricción de la entrada a la isla de Lobos o muchísimas otras cosas, ahora que también se quiere hacer un geoparque o el Parque Nacional de Zonas Áreas. Es decir, ese aspecto de prohibición, de prohibición y no estamos ofreciendo alternativa al turista, pues mal nos va a ir, ¿no? Y por eso, como digo, este cabildo nunca se le perderá a estas legislaturas que no hayan sido capaces de aprobar este documento. Hablamos de deporte también y siempre has estado muy vinculado al tema de deporte, pero ¿se puede reducir el deporte a subvencionar grupos, a subvencionar equipos? ¿Se puede reducir sencillamente a eso o tiene que ser algo más? Antes hablamos también de crear campos, con césped. Bueno, pues eso era una novedad, pero es que ahora hay que mantenerlo y renovarlo. Yo no me gusta nunca hablar de la época mía de deporte porque, bueno, no me gusta presumir lo que se hizo, pero simplemente doy un detalle. En mis cuatro años se pusieron 13 campos de césped, 13 campos de césped en la isla de Fuerteventura. Había uno solo que era el de la pared y se empezaron a poner el resto de campos de tierra en césped. Las tres escuelas náuticas que te comenté antes, se terminó el pabellón de Favelos, entre algunas otras infraestructuras más pequeñas. En esta legislatura no se ha hecho ni una sola infraestructura deportiva, ni una sola, ni una sola. El Cabildo tiene en su poder hace tres años el proyecto de la pista de atletismo del Coralejo. No ha salido licitación. Tiene propuestas para tener un lugar medianamente correcto para practicar el atletismo morjable. No se ha hecho. Ha sido una infraestructura perdida en deporte y luego nos llevamos la boca de reconocimiento, le pagamos 150.000 euros a una empresa para que venga a hacer una maratón de sables que no sabemos ni por dónde estuvo ni quién la hizo. Es muy bien. Fotos muy bonitas, pero el deportista lo que quiere es infraestructuras para practicar deporte. Luego ya los directivos se encargarán de que haya equipos, gente que compita, pero tenemos que tener las condiciones. Las condiciones. Las escuelas náuticas están abandonadas. Ya cuánto tiempo hace que no vemos un campeonato de Canarias de Óptimi, de 4.20 o de 4.70 en la bahía esta de Puerto Rosario, que era el centro de muchísimos campeonatos en Canarias. Por no hablar, por ejemplo, de los deportes autóctonos, que yo cuando llegué impulsamos el programa No Olvidos lo Nuestro. Se ha ido muriendo poco a poco porque no le prestan atención. Es decir, tenemos que apostar porque todo lo que invirtamos en deporte dejaremos de invertirlo seguramente en servicios sociales. ¿Esta legislatura es una legislatura perdida? Es perdida. Y no la cuño yo la frase. La cuña con la gente en la calle. Y yo, como digo, llevo años en el Cabildo. Conozco los trabajos del Cabildo, muchísimo, casi todo. Y entro por la parte de atrás del Cabildo, de la calle de Donariz, como decimos, y salgo por la principal o entro por la principal y salgo por atrás. Me ando a los departamentos y en confianza de los trabajadores me dicen, los que llevan años en el Cabildo, que lo han visto en una legislatura como esta. Tan perdida como esta, ¿no? Que si por cuestiones de la ley de contratos, que si demás. Pero el desánimo de los trabajadores, ¿cuándo se han suspendido eventos en Fuerteventura? Hablamos de Fuerte Música, se ha suspendido. Pero es que lo de Fuerte Música, por ejemplo, que me diera al hilo, no es que se haya suspendido. Es que el consejero prometió compensación rápida al cotillo, no se hizo. Pero es que el consejero, Don Juan Jiménez, del Partido Socialista, prometió que antes del final de año o al principio estaría el cartel de Fuerte Música. No está el cartel todavía, al menos a poco más de un mes. Algo que recordabas estos días. A poco más de un mes no está el cartel, que seguramente que lo tendrán en mente. Pero la gente de fuera, además, quiere reservar alojamiento, quiere sacar su billete para venir, quiere saber qué cartel hay. A poco más de un mes, tú no te puedes ir de consejero de un cabildo dedicarte a la campaña de Puerto Rosario sin terminar tus deberes. Y uno de los deberes era presentar ese evento, que la próxima corporación tomará posesión a mediados de junio. Como no está algo preparado, a ver qué fuerte música van a sacar. Es decir, una dejadez muy importante, que yo, la peor legislatura que he visto, y yo entiendo por ahí que no sé cómo todavía la gente luego les puede dar la confianza, después, no que lo digamos nosotros, sino lo que hoy percibes, lo que hoy es en la calle del cabildo en estos cuatro años. ¿Es una legislatura perdida solamente por parte del grupo de gobierno, Coalición Canaria y Partido Socialista, o también ha habido una cierta connivencia desde la oposición? Bueno, no sé la connivencia, no sé la que vamos a tener, hemos apoyado las cosas que hay que apoyar, pero creo que nosotros hemos sido muy críticos con muchísimos temas en el cabildo, con todos estos temas que estoy hablando de Fuerte de Música, con el tema del consorcio de agua, con las infraestructuras deportivas, con la escuela insular de música que querían quitarle espacio. Yo creo que con todos los temas que nos han hecho llegar, con la sanidad, que aunque no es competencia del cabildo, pero hemos estado ahí siempre peleando, con muchísimos temas, con el PIOF. Hemos sido reivindicativos, ¿no? No queremos ser, no queremos ser reivindicativos que ser agresivos y ser falta de respeto, pero sí hemos sido muy contundentes con ese tema. Y cuando tenemos que ser personas de consenso y de llegar a acuerdos de beneficios de Fuerte de Ventura, hemos llegado. Pero yo creo que hemos hecho una posición muy, muy crítica, pero a la vez también constructiva. Pero bueno, el resultado ha sido que ha sido por parte de este grupo de gobierno que no olvidemos nunca, con 14 consejeros liberados. Cuando en nuestra época que te comentaba, esa primera de que recuerdo el consenso, éramos 9 consejeros liberados y en esta ocasión son 14 consejeros liberados que sí mira que sí dará para trabajar. Fíjate que además, hablas tú de Fuerte de Ventura de Música y Sinamor, que yo me acuerdo de, bueno, recuerdo ahora mismo, estaba pensando en FEAGA, algo que era un banderín y en este caso ha quedado postergado para el 20 de junio. ¿Tú recuerdas el cartel que se sacó cuando se suspendió FEAGA? Decía FEAGA todo el año. Íbamos a tener FEAGA todo el año en pequeños apartados, en pequeñas actuaciones. Al final nos hemos quedado sin FEAGA, una FEAGA ahí que no se está trabajando para quedar. Es decir, ha sido una serie de cúmulos que yo no sé si se lo deba tanto a la falta de liderazgo o de hacer trabajo en equipo del presidente saliente, a la falta de coordinación o con sus socios de gobierno, pero ha sido una cuestión que no. No ha habido ese, lo palpaba, lo palpaba en los consejeros. Yo he pasado muchas legislaturas que ha habido con más o menos acierto, pero con personas con más capacidad, con más interés, pero en esta legislatura ha sido, bueno, el tiempo va pasando, tranquilo, con las fotos escapo, pero no, con las fotos solo no se escapo, porque la gente quiere ver acciones, la gente quiere ver que Fuerteventura avanza, que se hacen gestiones. Yo creo que Fuerteventura no ha estado nunca a los márgenes de las carreteras, los que llegan a ser tan sucios como han estado ahora o nunca, Fuerteventura, yo le doy un dato. Aquí en Fuerteventura la gente no sabe, pagamos el céntimo, el céntimo verde que le llaman cada vez que llaman combustible. En cuatro años el cabildo de Fuerteventura ha recaudado 5.500.000 euros, de eso cuando llaman combustible, que va directamente al cabildo, que luego lo tiene que invertir en la mejora de las carreteras. Han invertido poco más de 200.000 euros. Ahí resume la falta de gestión. Cuando tú vas a cualquier carretera principal, la necesidad que tiene, o si te metes en los caminos de los pueblos, te los invito a ir al norte, Villaverde, Las Ares, Tindaya, que es lo que conozco, la falta de un metro de asfalto con el sallado. Eso es un resumen de la falta de gestión de un cabildo, con dinero que le llega de recaudar de los más obreros y solo son capaces de invertir 200.000 euros en estos cuatro años. Pero fíjate que empezamos hablando por el Consejo de Matrimito de Agua de Fuerteventura, estamos hablando ahora también de todo lo que es el tema de FEAGA y me voy a quedar en el mercado de todo lo que es el sector primario. La mayor demanda que tiene el sector primario, tanto de agricultores como de ganaderos, es agua. La gente pide agua por seña para poder sacar adelante sus producciones. En este caso estamos hablando una vez más de la falta de respuesta hacia la población de Fuerteventura y en particular hacia este sector. Pero ¿es la legislatura que menos ha hablado, que menos ha movido el sector primario por parte del Cabildo de Fuerteventura? Ha sido una legislatura perdida en ese aspecto también. ¿Cuándo más premio ha tenido el sector primario? Sí, y mira que el consejero que estaba a la frente, hay que reconocerlo, don Juan Estarico, en su primera época, consejero, estuvo bien valorado, no sé cuestiones, pero en esta legislatura no sé cuál fue el motivo, pero nada, se quejan de los pequeños agricultores que no tienen el cupo de agua suficiente. Es decir, muchísimas cuestiones, sí sacan subvenciones para demás, pero no se ve ese trabajo coordinado. Las subvenciones que tanto preguno el Cabildo acaban de cobrar los marineros las del 2016, las subvenciones del 2016. Nosotros estamos en la cofería de Morrojables, si es que es imposible, nosotros tenemos que estar al día, tenemos que pagar, tenemos que renovar la flota, tenemos que hacer muchas cosas y las subvenciones no llegan en su momento. Es decir, el sector primario ha estado muy abandonado, yo creo que ha sido la legislatura que peor se ha tratado el sector primario, como bien dice, cuanto más premios recibimos, cuanto más mercados se están incorporando, el aceite puede ser renovado, el tomate, muchísimas otras cuestiones, el vino que se está produciendo, pero no se ve por parte del Cabildo ese interés y esa apuesta a disposición de los medios para que el sector sea una alternativa también económica para la isla. Fíjate que el otro día estamos en la feria, el tercer día me comentaban, bueno, los partidos van todos ahora a visitar, como si fuera la vicenda de la Peña, van todos a visitar un par de cosas, algunas no voy a nombrar porque me da vergüenza cada vez que lo veo, no a la persona, sino cómo se va a ir en la imagen. Pero se va a visitar el mercado de la biosfera, ya no importa, se sacan los partidos de la foto visitando el mercado de la biosfera y se ve hasta el cartel del mercado de la biosfera colgando, pero lo más grave de eso es que hay lista de espera de productores, hablamos de que la gente cree nuevas iniciativas, hay lista de espera de productores y a la vez vas a visitar el mercado de la biosfera y te encuentras con que hay puestos pasivos. ¿Cómo se puede explicar un disparate de esta embriagadura? Por falta de gestión, por falta de gestión y de oposición. Lo tienes que ver con esa falta de gestión, Santiago, cuando nos llegan los cruceros y no tenemos ahí a la puerta de esa entrada del muelle, ofrecer los productos de Fuerteventura, ofrecer muchísimas cosas, todo lo que encontramos en esa feria de artesanía, ¿por qué no se lo podemos ofrecer a los productores? Yo sé que el amor puede ser una competencia con los negocios de Puerto Rosario, pero falta de gestión de interés. Ese mercado se creó, que parecía que iba a ser la panacea donde el sector primario majorero iba a tener su escaparate para producir, pues no ha habido la gestión necesaria. Oye, pues no sabemos si nos halló la publicidad necesaria, si nos ha hablado con los complejos para que venga el turista, pero es lo que comentas, puestos vacíos porque la gente no va, porque el sector no está dando ya para esa producción y sobre todo eso es falta de liderazgo del cabildo en ese aspecto del sector primario. Sin embargo, todo parece que se resuelve con que el 9 de marzo del pasado año entró en vigor la nueva ley de contrato del Estado y esto aquí, el problema en los técnicos, esto no funciona. Vamos a ver, cuando es una excusa es que no estás, con las tecnologías que tenemos hoy en día, no estás al tanto de lo que va a suceder, no lo prevés, pues entonces la culpa es de los gobernantes, de los consejeros, del presidente y del vicepresidente. Y si algo tiene el cabildo, este cabildo es personal. Esto no es el ayuntamiento de La Oliva que está sin secretaria, o no tiene la interventora, o la oficina técnica, le faltan dos personas. Si alguna institución está bien dotada de personales del cabildo, en todos sus aspectos, secretaría, intervención, tesorería, en contratación, en carretera, en todos los están muy bien dotadas porque hay mucho personal y personal muy eficiente. ¿Qué falta? Dirección política. Dirección política. El político de Tunis tiene que estar en su departamento con sus técnicos y si hay dificultades, buscando la solución para sacar adelante esos proyectos. Es lo que nos ha hecho. Los trabajadores dicen, mira, nosotros estamos aquí, ya no hablo de cuando no tenían ni papel, ni folio, ni nada por todo ese tema. Es decir, si el político no está en el interior del cabildo, pendiente a su consejería que los temas que tiene pendientes salgan, pues entonces pasa lo que pasa, que los temas atascan y no salen. Con tanto partido en el mercado, con el momento bajo que dice que vive el Partido Popular, la ola que viene del Partido Socialista, bueno, ¿cómo se afrontan estas elecciones? Pues yo lo afronto con mucho optimismo, la verdad, te lo digo, porque la gente con la que me encuentro, con la que hablo, con la que voy a repartir, me lo comenta, ¿no? Mucha confianza, me están dando, hay otra gente que dice que no nos van a votar, que van a votar a otros y demás, y sobre todo, yo lo que planteo es que la gente nos dice, nos habla de todos estos temas que hemos estado hablando, te lo encuentran, pero ¿cómo es posible el agua? ¿Cómo es posible el PIO? ¿Cómo es posible las infraestructuras deportivas? ¿Cómo es posible todo esto? La PIO es la legislatura, digo, pues solucionenlo, lo que nos vamos a hacer es solucionándolo, votando otra vez a los que han estado estos cuatro años, de la alternativa, al Partido Popular en este caso, que entendemos que sí sabemos lo que tenemos que hacer para poner el cabildo en marcha, ¿no? Pero aparte de todas esas cuestiones que le plantea, que los que te dan tu apoyo, que los veo, como digo, muy positivos, yo encuentro muy buenas sensaciones en la calle, al final, el ciudadano nos deja un mensaje, sea como sea, pero hagan algo, hagan algo por esta isla, es el mensaje del ciudadano, ¿no? Y me entienden que te digan yo te voy a votar porque te conozco, porque tú, cuando estuviste gobernando lo has hecho bien, porque me gusta tu partido, o porque esto lo han hecho muy mal, pero te dejan el recado al final que dice, hagan algo por esta isla, únanse, tengan consenso, tengan espíritu, se lo pongo yo, del de Afonso Yacón, y miren por esta isla, no miren por sus intereses, dejen de pelearse y hagan algo, ¿no? Y esa es la sensación que yo saco de estos días de campaña, que la gente quiere un cabildo de un grupo de gobierno o de un partido que realmente batalle por fortaleventura y decida por fortaleventura, ¿no? Ese es el mensaje que yo me llevo de estos días y espero que la gente que tan descontenta está con Coalición Canaria y el Partido Socialista en estos cuatro años, pues nos dé su confianza. Pues, independientemente del mensaje que usted recibe, yo le doy ese micrófono y esa cámara para que usted ahora sea quien envíe ese mensaje también, pida su voto en estas elecciones para el próximo día 27 de mayo, recta final de esta campaña. Bueno, pues yo a los ciudadanos de Fuerteventura les diría que en estos días que nos han hecho llegar su descontento por estos cuatro años de Coalición Canaria y el Partido Socialista, den la oportunidad al Partido Popular, a mi candidatura que encabezo con un grupo de hombres y mujeres preparados y con ganas de trabajar para poner en marcha un cabildo que ha estado paralizado durante estos cuatro años para que tengamos un cabildo de consenso, un cabildo que pelea por Fuerteventura y un cabildo que decida en Fuerteventura para afrontar los grandes retos que nos vienen en estos próximos años. Por eso, en próximos 27 años, si quieren una apuesta de decidida e importante y de futuro para Fuerteventura, apuesten por el Partido Popular. Gracias, Claudio Gutiérrez. Gracias, Santiago. Un placer, como siempre, compartir este tipo de radio. Les dejamos ahora ya con una pausa para la música y publicidad y en este caso volvemos de inmediato con todos ustedes. Les ofreceremos nuestro informativo resumen y seguimos con nuestra programación habitual. Con los candidatos seguiríamos mañana en nuestro espacio dedicado a estas elecciones 2019. Saludos.